Cuando se ve en épocas extrañas es en el Congreso de Guanajuato, muchos diputados pidieron licencias para hacer campañas políticas, llegaron sus suplentes y vea usted lo que pasa. Tres diputadas panistas que forman parte y además hacen mayoría en la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Guanajuato, simple y sencillamente no llegaron a la mesa de trabajo que había sido convocada por ellas mismas a fin de empaparse en los temas que se tratarían en la Comisión. Apenas el jueves, cuando se llevó a cabo la primera sesión de esta comisión, de Igualdad de Género, las diputadas Blanca Margarita Rosas, Ernestina Ortega y Marta Gabriela Aguirre pidieron que se suspendiera la comisión porque no tenían la menor idea de los temas que se estaban abordando. El argumento fue que apenas tienen un mes en su función como diputadas, mes que ya cobraron completito, más de 100 mil pesos de sueldo, pero no se han enterado de lo que son sus obligaciones. Ellas son suplentes de los legisladores panistas Juventino López Ayala, quien está contendiendo por la presidencia municipal de Purísima de Augustos, Sergio Carlos Bernal, que va por una diputación federal en Irapuato, y Juan José García. Después de la mesa de trabajo, esta que nunca pudo llevarse a cabo, donde iban a empaparse de los temas, inició la comisión en la que las legisladoras de nuevo hicieron evidente que no tienen conocimiento de los temas a tratar. La solicitud de las diputadas del PAN fue que se les explicara el estatus que tiene actualmente la solicitud de alerta de género pedida hace más de un año por las asociaciones civiles Casa de San Miguel Allende y Centro Las Libres. Las diputadas insistieron en que se les informara sobre el cumplimiento de las 13 recomendaciones enviadas por CONAVIM al gobierno de Guanajuato, información que no tiene el Congreso, solamente la tiene el gobierno del Estado y el propio CONAVIM. Por cierto, aquí todavía no ha habido un pronunciamiento sobre si habrá o no alerta de género para Guanajuato. Esto le respondió una de las asistentes, la diputada perista Marta Lara, también ella suplente. Bueno, han sido convocadas, la agenda pública está ahí, ahí se encuentra la mesa de trabajo, asistieron sus asesores, entonces también me hace pensar que no hay una buena comunicación entre los asesores y las diputadas, era para tratar precisamente, la mesa de trabajo era para tratar la reforma de la que se habla en relación a la alerta de género, para que se conociera y pudiéramos llegar a la comisión ya, pues, cada quien con sus ideas bien concretas y precisamente evitar esta situación. Sin embargo, bueno, no se presentaron, los asesores del Partido Acción Nacional mencionaron que sus diputadas ya tenían toda la información y ya conocían todo, entonces, bueno, pues no sabemos qué fue lo que sucedió ahí, a lo mejor es una falta de comunicación. Y bueno, ya los reporteros, por dar lata definitivamente, buscaron una entrevista con la diputada panista Marta Gabriela Aguirre, quien tuvo todo el tiempo a su lado a un asesor, a Luis Rojas, para que le estuviera ahora sí que soplando de manera puntual las respuestas que debería dar a la prensa. Escuche usted este numerito. Yo entendí, y así lo vieron también, que como que solicitamos una información respecto a los trabajos anteriores, no nos solicitamos esa información, esa nosotros ya la teníamos, ya sabíamos qué se había hecho en las reuniones anteriores. Lo que solicitamos y que hoy volví a reiterar, es precisamente los resultados del informe del grupo interinstitucional que se encargó de revisar la alerta de género para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, el asesor comenta que ni ellos mismos lo tienen, no es un informe que tenga legislativo, sino lo tiene el Ejecutivo, de ahí la petición de solicitar al Ejecutivo. Pero debería de estar aquí porque la presidenta del anterior, la diputada Erika Arroyo, asistió también, tengo entendido que a dos de esas reuniones. Entonces ella debería de haber tenido la información y traerla aquí y pasarla también a la presidenta actual.